Es un evento muy importante, nunca se realizó en Río Cuarto. Estamos hablando de más de 1.500 estudiantes de tres provincias, de la zona centro, sería Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, de nueve universidades nacionales, más algunos institutos terciarios y universidades privadas que también pueden participar, pero por el momento tenemos confirmadas nueve universidades. Es un evento que se va a realizar en octubre y nosotros nos deberíamos encargar de todo, de la movilidad de las personas, la comida, el alojamiento y toda la logística, así que es un desafío importante, pero ya estamos empezando a trabajar para estar a la altura de las circunstancias. El año pasado se realizó en la Universidad Litoral y como te decía, nunca se hizo en la universidad, es un desafío muy grande porque para que tengamos magnitud prácticamente estamos hablando del 80-90% de la plaza hotelera de Río Cuarto, y eso es mucho trabajo, pero ya estamos trabajando con todo el equipo, con el resto de los secretarios y fundamentalmente desde Bienestar para tener una organización óptima en esa fecha. Esta es solo la instancia regional de las provincias del centro, luego siguen las distintas etapas en otros lugares. Exactamente, se hace uno por cada región y después entre los que clasifican durante este año se van a realizar en el segundo semestre todos los clasificatorios, los regionales y la final va a ser en 2018 en la Universidad de Córdoba.